¡Alo! ¡Alo! ¿Quién es? ¿Halloween? ¿Quién es? ¡Dame persona! ¿Quién te acerca? ¿Quién es mi opinión? ¿Quién es tu hombre profesional? No, 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 no. 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 No nos cuidamos. En el cibitario. ¿Cómo estás? ¿Te te dores? ¿Cómo estás? Mira, imagínate. Mira el paquete. ¿Qué hay, vamo? ¿Puedes ir a ser? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! No, criminal no muere. Aici no se muere en film, mú. No me jure, no te puse, no te puse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!